¿Qué contamina más? ¿Un auto eléctrico o un auto a gasolina? Muchas personas piensan que los autos eléctricos son peores para el ambiente que los autos a combustión interna y otros argumentan que los autos eléctricos no están ni cerca de contaminar tanto como un auto de gasolina o diésel. Entonces surge la pregunta, ¿son los autos eléctricos peor para el ambiente? Les garantizo que la respuesta a esta pregunta es impactante, así que si deseas saciar tus ansias de conocimiento... Quédate a ver este video completo y si te gustan mucho los autos suscríbete a mi canal ya que siempre subo videos de información de autos bastante interesantes y estoy seguro de que te gustarán los próximos videos que subas, así que suscríbete ya. En este video compararemos el nivel de contaminación y de impacto ambiental que hay entre un auto eléctrico y un auto de combustión interna, pero antes de empezar este video déjeme decirle que seré totalmente neutral. Yo amo los autos a gasolina, soy un cargui, o sea un tipo con una adición extrema a los autos de gasolina, pero siempre soy 100% neutral y por más que yo quiera ayudar a los autos de gasolina, en este video veremos datos reales de Este tema es extremadamente extenso y fácilmente este video pudo haber durado unos 30 minutos o más, pero aquí te resumo esta información en unos cuantos minutos. Primero veamos algunos aspectos en que los autos eléctricos son más contaminantes que los autos de combustión interna. Uno de los argumentos contaminantes acerca de los vehículos eléctricos es la fabricación de las baterías. Déjenme decirles que fabricar las baterías es sumamente contaminante. Fabricarla solo des efectos negativos de contaminación, por lo que fabricar un auto a gasolina es menos contaminante, perdón, mucho menos contaminante que producir un auto eléctrico. ¿Por qué? Bueno, las baterías utilizadas en los autos eléctricos utilizan un material llamado litio, y el litio, como muchos otros materiales, necesita ser minado. Y en ese proceso de minado, se produce una gran cantidad de gases contaminantes, y es un problema que va a seguir creciendo hasta que los fabricantes hallen otra manera de producir las baterías, o de minar el litio de una manera más eficiente. En el año 2017 se vendieron un millón de autos eléctricos, y muchos expertos argumentan que para el año 2030 habrá unos 125 millones de autos eléctricos en todo el mundo, y todos esos vehículos necesitarán baterías, y las baterías necesitarán litio, y el litio necesitará ser minado. Y como ya saben, minar el litio contamina mucho. ¿Pero cuánto exactamente? Bueno, producir un auto eléctrico genera entre 8 y 10 toneladas métricas de CO2, pero obviamente, mientras la batería sea más grande, más dióxido de carbono generará. Las baterías de tamaño pequeño solo pueden tomar unas 2 toneladas métricas de CO2 para poder ser producidas, pero los autos con las baterías más grandes serán responsables de generar hasta 17 toneladas métricas de CO2. Esta cosa es real, hijo. ¿Pero cuánto CO2 genera producir un auto de combustión interna? El promedio es de 7 toneladas métricas de CO2, y si eres bueno en matemáticas, sabrás que 7 es menor que 17. Matemáticas, hijo. Más de la mitad del litio producido mundialmente viene del Triángulo de Litio en Chile, Bolivia y Argentina. Este proceso necesita mucha agua para generarse, y de tanta agua que utilizan, están por así decirlo secando las tierras que los campesinos utilizan para sembrar. Y por ejemplo, en el Salar de Atacama en Chile, las compañías de minado utilizan el 65% del agua que los rodea. Se necesitan unas 750 toneladas de salmuera para producir una tonelada de litio. Pero eso no se detiene allí, ya que el litio es solo uno de los componentes que se necesitan para producir las baterías. Estamos hablando de que una batería solo está fabricada en un 6% de litio. Otro elemento que se utiliza en las baterías es el cobalto, pero aquí el problema es un dilema ético y moral, ya que muchas minas de cobalto utilizan niños para poder extraerlo. Otro de los problemas es reciclar estos materiales. Hay muchos desafíos en reciclar las baterías. Por ejemplo, el almacenaje. Las baterías no son fáciles de almacenar, ya que son sumamente volátiles. Y han habido varios accidentes en donde las baterías de litio se han incendiado o explotado. Recordemos hace unos años cuando salió el Samsung Galaxy Note 7, que se quemaba mientras estaba cargando. Entonces, solamente almacenar estas baterías para reciclarlas representa un gran problema. Pero hay que esperar para ver cómo las industrias resuelven este dilema. Pero, hay que resaltar que la producción de autos eléctricos apenas está en su infancia. Apenas están empezando a tomar impulso. Seguramente muchos de esos problemas se irán eliminando mientras las empresas van tomando nuevos métodos de fabricación y reciclaje. Aquí les lanzo otra pregunta. ¿De dónde obtienen los autos eléctricos su energía? Actualmente hay muchas regiones que siguen utilizando electricidad producida nuclearmente. Esta energía es sumamente contaminante. Entonces decir que un auto eléctrico tiene cero emisiones en esas regiones sería una mentira. Por supuesto, es solo un pequeño porcentaje de los autos eléctricos alimentados con electricidad contaminante, ya que muchísimas regiones y países obtienen su energía de maneras no contaminantes. Por ejemplo, energía solar, energía hidroeléctrica o energía producida por el viento. Los autos eléctricos alimentados con esta energía se podrían decir que son cero emisiones. Claro, después de ser fabricado. La electricidad limpia está haciéndose más popular y es por eso que los autos eléctricos cada vez serán mejor para el medio ambiente. Ahora que sabemos el impacto ambiental de un auto eléctrico, veamos el impacto ambiental de un auto de combustión interna. Para saberlo, empecemos justo como empezamos con los autos eléctricos. La producción. Como ya dijimos anteriormente, producir un auto de combustión interna genera unas 7 toneladas métricas de CO2 en promedio. Este proceso involucra toda la fabricación del auto, desde que se minan todos los materiales hasta que el auto sale rodando de la planta de producción. Este número es pequeño debido a la ausencia de litio en su fabricación. Y otro factor que afecta es que las fábricas han mejorado mucho la manera en que trabajan y cada vez se han vuelto más eficientes. Llevan años fabricando autos. Estamos hablando de más de 100 años de historia, desde antes de que fue alimentar la línea de ensamblaje. Así que es lógico que estos fabricantes mejoraran su forma de trabajar. Entonces dejamos un punto claro. Fabricar un auto a gasolina o diésel es mejor para el medio ambiente que fabricar un eléctrico. Pero, ¿qué sucede cuando el auto sale de la fábrica? ¿Alguien lo compra y empieza a rodar y rodar? Para los autos a combustión interna, todo empieza a empeorar. Ya que cada año un auto a gasolina o diésel genera unas 5.2 toneladas métricas de CO2 como promedio. Y eso es solo si el auto conduce unas 11.800 millas al año. Hay personas que conducen mucho menos, pero hay personas que conducen también mucho más. Pero tomemos 11.800 millas como promedio lo que conduce un auto en Estados Unidos. En 10 años habrá producido casi 60 toneladas métricas de CO2, 7 de producción y 52 en emisiones. El promedio de gasolina consumida por un auto también en Estados Unidos es de unos 500 galones al año. Y la gasolina también necesita ser producida. Producir gasolina necesita muchos procesos, desde extraer el petróleo crudo hasta poder llenar tu auto de rica gasolina. Todos los procesos necesarios para producir gasolina generan contaminación. Presten atención a lo que voy a decir porque es impactante. Para extraer el petróleo se necesita taladrar el suelo, ya sea en tierra o en alta mar. Luego de ser extraído necesita ser refinado. En ese proceso no solo se extrae gasolina, ya que también se produce en combustible de aviones o plástico. El proceso de refinación genera toneladas y toneladas de CO2, metano y óxido nitroso. En todo el mundo se producen unos 95 millones de barriles de petróleo al día. Generar esa cantidad de barriles expulsa unas 767 toneladas métricas de CO2. Cada año las refinerías de petróleo son responsables de generar unos impresionantes 280 billones de toneladas métricas de CO2. Cifras inmensas de contaminación. Pero hablemos de cifras más centradas en los autos. En 10 años un auto de combustión interna generará unas 59 toneladas métricas de CO2. En esos 10 años el vehículo eléctrico generará unas 28 toneladas métricas de CO2. Menos de la mitad. Y la mayoría de esas toneladas métricas se generarán durante la producción. Porque después de salir de la fábrica el vehículo eléctrico no emitirá emisiones. Las únicas emisiones que un auto eléctrico generaría es por su fuente de poner. El promedio de emisiones de un auto eléctrico al año es de 2 toneladas métricas de CO2. Para dejar las cosas claras pongamos este ejemplo. Hoy a las 12 del mediodía salió de cierta fábrica un auto eléctrico. Y exactamente a esa misma hora en otro lugar del mundo sale un auto de combustión interna. Vamos a decir de gasolina. De otra fábrica. En ese momento el auto eléctrico ha contaminado más del doble que el otro auto. Pero en un periodo de entre 6 meses a 2 años. Ese auto a gasolina habrá contaminado más que el auto eléctrico. Incluso en algún momento el auto eléctrico que más contaminó para ser producido. Y que es alimentado con la electricidad más asquerosa que existe. Será menos contaminante que el auto de combustión interna más limpio que exista. Así que en resumen. Los autos eléctricos si son mejores para el ambiente. ¿Acaso no los viste venir? Algunos a largo plazo y otros casi de inmediato. Vean. Yo amo los autos a gasolina. Y pienso tener solo autos a gasolina en toda mi vida. Pero hay que admitir que los autos eléctricos son el futuro. Al ser menos contaminante que los autos a gasolina o diésel. Es algo rudo pero hay que admitirlo. Igual nada me va a hacer cambiar de opinión. Y mi amor acerca de los autos a gasolina no va a cambiar. Pero debo admitir que si quisiera manejar un auto eléctrico a ver que tal se siente esa experiencia. Quisiera saber que opinas tu. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Tendrías un auto eléctrico? ¿Quisieras conducir uno? También déjamelo saber. Además te invito a que te suscribas a mi canal. Ya que siempre subo videos como estos. Además estamos en medio del proyecto Jeep Cherokee Off-Road. Por la pandemia estamos un poco pausados. Pero próximamente estaremos subiendo algunos avances y algunas modificaciones probablemente. Para que no te pierdas nada de esto activa la campanita. Y así sabrás cada vez que subo un nuevo video. Además te invito a que me sigas en Instagram. Arroba de CarWeWork. Ya que allí subo noticias de autos. Además de información de autos bastante interesante. Y cada vez que subo un video también los notifico por allí. Así que espero que me sigas y hasta la próxima.